Los sentidos, y al niño con tu mente que estabas vivo, porque tu vives en medio de las tormentas y te muestras en las noches mas serenas, porque tu cantas en las risas de los niños y tu luz gris Estamos practicando, estamos practicando la verdad Al principio hay unos retos, unos castiguitos por ahí, unas malas caras porque hicimos algo que no correspondía pero por ahí la verdad, y ya me hago menos cositas que no debo hacer para no tener que ocultarlas Este es un trabajo precioso, completo Yo miento porque he hecho algo que no corresponde y miedo a que me van a castigar Por lo tanto, como no voy a mentir, no tengo que hacer esas cosas que me van a castigar Entonces, un círculo precioso de perfección Y aquí con Timoteo, alguien me dijo por ahí Oye hermano, usted me decía que Galatas era el que nos tirara la orejita Pero aquí Timoteo nos está dando las cosas pero tan puntuales ¡Qué maravilla! Me decía, cómo nos ha ayudado Bueno, y veamos hoy día En 2 Timoteo 2.24, que nos sigue diciendo Un servidor del Señor no debe ser peleador Al contrario, debe ser comprensivo para todos Dispuesto a enseñar y paciente frente a las incomprensiones Palabra de Dios, hermano Un servidor, tú dirás, bueno, un servidor, usted, el cura No, tú, hermano, tú eres un servidor del Señor Desde que abres los ojitos estás sirviéndolo Ayudándolo a llegar a los demás Ahí en tu camita Ahí tú como jefe, tú como empleado Ahí cocinando, barriendo, estudiando Ahí donde estás descansando, hermano Un servidor del Señor Porque la gente que se acerque a ti Tiene que encontrar a una persona que la va a llevar al Señor ¿Con qué? Porque no es peleador ¿No es cierto? No está peleando siempre llevándola a contraria Oh, esa persona no hay que decirle nada Porque siempre es contraria, le dicen aquí en Chile Sino que es una persona que siempre está uniendo Compréndenos, comprendenos, entiende ¿Ya? Y siempre está paciente No pierde su paciencia a pesar de los inconvenientes que le pasan en su vida Y los inconvenientes que nosotros le vamos dando en el camino Así que hermanos queridos Una maravilla esta palabra Una maravilla Sigamos Digámosle gracias Señor Por quedarte en la oscaristía Y gracias Señor por quedarte aquí en la palabra Ayúdeme a entenderla No con la memoria y la sabiduría humana Sino que esta palabra entra en nuestro corazón Para que en este corazón se haga vida Y podamos ser un buen servidor ¿Sí? Si tú y yo pidámosle Señor Ayúdanos a ser un buen servidor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Cuánto tiempo anduviste tras de mí Déjame lavar la herida de tus pies Te llevé a caminos llenos de espinas Y tus pies sangraron solo por amor Mi buen pastor, mi guía, tú mi guardián Saliste a buscarme en la oscuridad Con dulce amor me tomaste entre tus brazos Y me salvaste de caer en un abismo No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Con mi adoración No me da lo mismo Tú diste tu vida Y ahora la mía La postro ante ti Esos pies benditos Que no se cansaron Hoy quiero curarlos Con mi adoración Santo 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 Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo